Tenemos que inventar que una sola vida no hace montaña y sal. Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, los invitamos a pasar a un nuevo encuentro con micondominio.com aquí en la señal de Globovisión. No hay una comunidad en Venezuela de casas o de apartamentos en donde no haya mascotas y en estos 20 años de existencia de micondominio.com no ha habido un momento en que no llegue algún caso, alguna pregunta, alguna duda con respecto a los deberes, los derechos, tanto del propietario de las mascotas como también del resto de la comunidad. ¿Qué hacer cuando hay una violación a la normativa y a dónde acudir en un momento determinado? Ese será el tema hoy en micondominio.com. Condominios y mascotas en la mañana de hoy. Para abordar un tema como este, la sección La Voz de los Expertos. Y nuestra experta invitada de hoy es Taimar Velázquez, proteccionista, fundadora, presidenta de la Fundación Kikiriguau. Un gusto recibirte en micondominio.com, Taimar. Gracias, Elías. Muchísimas gracias por la invitación. Taimar, cuéntanos, ¿cuál es el marco jurídico que regula la tenencia, la presencia de mascotas en una comunidad, sea de casa o de apartamento? Bueno, tenemos la Ley de Protección Animal, que ese es el nombre con el que todos le conocen, pero su verdadero nombre es Ley de Protección... Ay, ahora aquí me volví un ocho. Sí, Ley de Protección de la Fauna Doméstica, libre y en cautiverio. Aquí tenemos la ayuda a memoria justamente. Sí, precisamente esa es la que regula la tenencia, todo lo vinculado con nuestros animales de compañía, perros y gatos. Básicamente, no solamente en familias, grupos, tiendas, todo, 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 todo lo que tiene que ver con nuestros animales de compañía está allí. Por supuesto, se vienen modificaciones, se está trabajando en eso, porque la ley no se ajustó debidamente a lo que necesitamos. Bueno, pero seguramente se podrá ajustar, se podrá adaptar a las circunstancias, pero es un instrumento de carácter nacional. Pero también, Taimar, hay muchas ordenanzas de convivencia ciudadana en el país que tratan el tema de las mascotas. Claro, porque tenemos por encima la ley, luego por debajo tenemos la de convivencia ciudadana y todas las de las municipales, todas las ordenanzas municipales. Allí ya después estamos hablando de normativas, pero básicamente eso es lo principal. Esas normas, esas regulaciones, Taimar, que están presentes en la ley, que es de vigencia nacional, como tú bien dijiste, y en la ordenanza de convivencia ciudadana y algunos casos, como la Asociación de Vecinos de Terrazas del Ávila, por ejemplo, que tiene su propia normativa de convivencia. ¿Hay disonancias entre ellas o hay armonía entre toda la legislación que tenemos en Venezuela? Bueno, algunas entre ellas se estiran y se encogen, pero se puede llegar a un acuerdo, porque como están esos vacíos, allí podemos trabajar. Sí, Taimar, si tengo derecho a tener una mascota, puedo llegar a un edificio, mudarme a una colectividad y me digan, no, mire, señor Santana, aquí está prohibido, llévese a Catupi, aquí está prohibido la tenencia de mascota, ¿eso puede pasar? Sí, pasa muchísimo, pero realmente no es válido porque puedes tener un animal de compañía, siempre y cuando... O sea, pasa, pero no es lo correcto. Claro. Sí. O sea, yo puedo hacer prevalecer mi derecho a tener una mascota en mi residencia. Claro, siempre y cuando cumplas con las normativas. El animal, hay una cantidad de normas como los olores, los ruidos... Si quieres, vamos una a una para que nuestros televidentes justamente tengan esa orientación. Cuéntanos, ¿a qué me obligo yo cuando tengo una mascota? Bueno, tienes derechos a tener un animal de compañía, pero ese animal también tiene derechos. Por lo tanto, tú debes velar porque él esté sano, porque en la medida que él esté sano, evitamos un problema de salud pública. ¿Ok? Eso empezamos por allí. O sea que si alguien tiene, Taimar, una o varias mascotas, que tú y yo hemos lidiado en algunos casos con situaciones extremas, ¿no? Personas que tienen 16, 15 perros en un apartamento o más de una docena de gatos también en una residencia. Pero el derecho de esa mascota también está garantizado en esa norma y si yo estoy vulnerando esos derechos y la comunidad, la Junta de Condominios se da cuenta, también pueden acudir a las autoridades en representación de la perspectiva de los derechos, por decirlo así, de esa mascota. Sí, ciertamente es así. Estos animales tienen derecho a que se les trate de manera ética. Entonces, empezando por ahí, es necesario no solamente que los vecinos se quejen o exijan, porque eso ocurre muchísimo, sino también tratar de mediar, porque a veces esos roces constantes no se llega a nada y el más perjudicado es el animal. Ciertamente nos ha ocurrido muchísimo, sobre todo con los animales comunitarios, pero hablando en apartamentos o casas, es muy, muy común el hacinamiento. Retomemos entonces, Taimar, cuáles son mis obligaciones como propietario de un perro o de un gato en una residencia. Bueno, en principio el animal no puede estar suelto, siempre debe tener un paseador, eso lo establece la ley, eso no lo digo yo. A partir de ahí, si tienes una raza potencialmente peligrosa o un animal que sabes que se sale de control, puede ser un pincher, no estoy hablándote de un pincher, puede ser un pincher, que hemos visto mil veces eso, requiere un bozal, aunque parezca ridículo, necesita un bozal. ¿Por qué? Porque ese animal puede atacar a quien sea, sea un perro gigante que al final va a terminar siendo maltratado, porque aunque intentes retirarlo, como hemos visto en muchísimos videos, el animalito sale perjudicado. Entonces, el paseador es vital por temas de seguridad. Y en el caso de que sea un animal muy alegre, pero no hace nada, porque siempre dicen, no, no hace nada. A lo mejor hay una persona mayor, una persona recién operada, alguien con valencia. Porque tiene una fobia, que eso es más fuerte que tú. Exacto. Y ocurren los accidentes. Entonces, estamos obligados a correr con todos esos gastos, también lo establece la ley. Los daños a terceros somos responsables. Nuestro animal de compañía al final es un animal y actúa por instinto. Entonces, nosotros somos los responsables. Si un animal levanta la pata, en cada esquina del edificio, lo correcto es que nosotros bajemos con nuestro coleto a limpiar. Porque eso no es... No es solamente el número dos. Sí, por favor. Todo. Todo. Que debemos estar pendientes de todos esos detalles. Taimar Velázquez, de la Fundación Kikirihuahua, es nuestra invitada de hoy para hablar de mascotas y condominios. Taimar, tenemos un caso que nos llega desde la Urbina. Vamos a atenderlo. Rocío Guijarro, desde la comunidad de la Urbina, nos envía dos preguntas relativas al mismo ámbito, que se responden, por cierto, con el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal. Ella nos pregunta, ¿puede un copropietario autorizar a su hijo para que baje en representación de él a la asamblea? Bueno, lo primero es que ya hoy en día el concepto de que la única, el único efecto, impacto de la representación no es bajar a la asamblea, sino participar en cualquiera de las modalidades de toma de decisión en la comunidad. Puede ser una asamblea, puede ser la carta consulta y no necesariamente es presencial, también puede ser virtual, tanto la asamblea como la carta consulta, que también puede ser por vía electrónica. ¿Puede un papá autorizar a su hijo? Sí, a un apoderado, a un vecino, a su inquilino. Es una autorización sumamente sencilla. Los datos del copropietario, los datos de la persona autorizada y decir para qué se le está facultando para la participación en la carta consulta o también la participación en la asamblea, sea virtual o sea presencial. La segunda parte de la pregunta es si esa persona puede ser electa como parte de la Junta de Condominio. Ahí la respuesta es negativa. La ley de propiedad horizontal aprobada en el año 1958, es muy clara, que de los tres miembros principales y tres miembros suplentes de la Junta de Condominio, todos deben ser copropietarios y deben demostrarlo así al momento de postularse, ese carácter de copropietario. Pero si un vecino, un hijo, un inquilino, tu suegra, quiere participar en la vida de la comunidad, la única manera no es siendo miembro de la Junta de Condominio. Esa es la parte positiva. Puede ser el coordinador de las actividades de prevención ante un terremoto, de seguridad, representarnos ante la Lopsimat, puede encargarse de las comunicaciones o de organizar los eventos en la sala de festejo del condominio. Así que esperamos así haber atendido esta consulta que nos llega desde La Urbina, en la ciudad de Caracas. La experta de hoy es Taimare Velázquez, presidenta fundadora de la Fundación Kikirihuahua. Y tiene preguntas del público, de nuestros seguidores. Hola, mi nombre es Roberto López. Les hablo desde el municipio de Sucre, específicamente desde la Organización Terrazas del Ávila. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las obligaciones de un vecino que tenga mascota? Bueno, habíamos conversado un poco de eso. El paseador, la cadena. El paseador es vital. En el caso de que sea una raza o una personalidad tal, también el bozal. ¿Qué más Taimare? Es recoger las excretas, limpiar las excretas. Es súper importante. Evitar los olores, los ruidos, porque es la convivencia. La convivencia ciudadana la que se ve alterada. Entonces, digamos que en principio eso. ¿Por qué? Porque los daños a terceros siempre van a correr por cuenta de ese propietario que está incumpliendo la norma. Y muy pocas personas le dicen directamente, mira, por favor, recoge las excretas de tu perro. O en el caso de los gatos, muy importante, y ya se me iba a pasar, es que los gatos no pueden estar vagabundeando en los pasillos, por las escaleras, sobre todo si tienen un dueño tenedor responsable de cada uno de ellos. ¿El gato debe estar en la residencia? Sí, porque hemos tenido casos de compañeras que me dicen, mira, pero es que no sé qué hacer. Cuando abro la ventana entran los gatos del vecino. Y mi hijo le tiene pánico a los gatos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque todo lo que va a incomodar a nuestro vecino es lo que no debemos hacer. Y aunque parezca de sentido común, no lo es. Taimari, y tú señalas que tanto en la Ley de Protección de la Fauna Doméstica como en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana queda claro que la mascota de Elías, cualquier daño que cause, es de mi absoluta responsabilidad. Pero además eso coincide con lo que está previsto en la Ley de Propiedad Horizontal. Un visitante, un hijo mío, mi suegra, alguien que venga a hacer un trabajo en mi residencia o mi mascota, también la Ley de Propiedad Horizontal penaliza si llega a agredir o si llega a causar un daño a un tercero. Claro, es así. Es que es responsabilidad nuestra proveerle todo a este animal. Pero además, si este animal, porque yo decidí comprarle un paseador extensible, una persona iba pasando y se cayó, yo soy el responsable de eso, no el animal que salió corriendo y dejó la cuerda extendida. Eso no es así. El responsable soy yo. Ay, hay que dormir al perro porque mordió a la niña. Ya va. Vamos a empezar por el principio. ¿Dónde estaba el papá de la niña y dónde estaba el dueño del animal? Porque el animal estaba suelto. Siempre el responsable, aunque no queramos, es el tenedor. Otra pregunta para Taimar Velásquez, presidenta de la Fundación Kikirihuahua. Hola, mi nombre es Robert Aguilera y me encuentro en el municipio Sucre, específicamente en la urbanización Lurbina. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿A cuál agente podría acudir una comunidad para que un vecino cumpla sus normas? Y además, ¿qué sanciones se podrían aplicar a este vecino? Bueno, en principio, siempre hay que ir por, digamos, por el principio. Junta de condominio, consejo comunal, después jefatura, después allí nosotros como organización nos hacemos una carta con copia a todos. Y ya después, si vemos que ninguno nos responde, ninguno presiona, ninguno hace nada, entonces nos vamos a instancias mayores como la unidad de gestión, en este caso, municipios Sucres y Mapsas, unidad de gestión en materia animal, cada municipio de este país debería tener una unidad de gestión en esta materia. Es un mandato de la ley. Sí, la ley lo establece. Sin embargo, no todos los municipios se han puesto a derecho, pero ahí vamos. Y también está Misión Nevado, que de verdad presiona, a través de ellos se logra presionar a, o sea, pues, la entidad más cercana a estos dueños o a estos vecinos que están incómodos por una situación. La unidad de gestión en la materia es quien va a colocar una multa. Los vecinos no, que eso también ocurre muchísimo. Pero sí los vecinos pueden presionar. Siempre se puede presionar y sobre todo mediar. Porque llegar de buenas a primeras, generando una incomodidad, no vamos a llegar a nada. Y nuevamente, los perjudicados son estos animales. Y tenemos también la posibilidad de acudir a la policía municipal por la vía de la ordenanza de convivencia ciudadana. Lo que pasa es que, claro, como son diferentes las gobernaciones, las alcaldías y el ámbito nacional, depende de qué institucionalidad exista en su municipio. Y dependiendo de eso, usted acude o a la Fiscalía Municipal o a Justicia de Paz o a la Dirección de Atención al Ciudadano, dependiendo. Pero sí hay una normativa y hay una institucionalidad. Claro, nosotros nos vamos, como te digo, a lo más inmediato, que es lo que tiene cerca. Ya si estos no presionan, hay que irse a otras instancias. Taimar, te preguntaba este joven, Robert, acerca de las sanciones. Tengo entendido que no solamente hay sanciones para el propietario de la mascota, sino que si una mascota es capturada, paseando por la calle, sin cadena, sin pasador, como sueles llamarlo tú, puede ser detenida y puede ser detenida por hasta 72 horas. Sí, si el dueño aparece, eso se le cobra al tenedor responsable o papá de este animalito. Dependiendo de esta unidad de gestión, la ley establece que son 72 horas para disponer de él y esto sabemos que son palabras mayores porque disponer de un animal de compañía, estamos hablando que si no lo dan en adopción, en ese lapso, lamentablemente pasa al otro lado. Vamos con la tercera y última pregunta para Taimar Velázquez, nuestra invitada de hoy. Hola, soy Nora Liscano desde el municipio Libertador en Caracas. Mi pregunta es la siguiente, cuando un vecino no cumple con las normas, ¿qué debe hacer la comunidad? Bueno, fíjate que eso es como tan común, nosotros nuevamente nos vamos a un comunicado, es una carta comunicado público, eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos apoyando a alguna persona. O sea, si alguien tiene un problema de esta naturaleza en su comunidad, tú eres muy activa en las redes sociales, eres profesora además en esta materia de diseño gráfico también, ¿pueden acudir a la Fundación Kikiruwa? ¿Usted puede darle a una orientación inicial, Taimar? Sí, de hecho la organización maneja un programa que ha estado suspendido un tiempo, que son las jornadas cacas de cultura ciudadana, entre perros y gatos, precisamente porque las comunidades se organizan, nosotros les explicamos cuál es su ordenanza, cuál es la ley que regula la materia, cuáles son los derechos y deberes y sobre todo que entiendan desde el animal a las multas, porque el problema aquí es que muchas personas tienen un animal de compañía y no saben qué representa. Te voy a poner un ejemplo sencillo como para darte allí un detalle. Una perra que está en celo, la tienes en tu apartamento y probablemente el del piso 10 y vives en el piso 2, llora todo el día, eso le va a perturbar porque el perro no está castrado, entonces la perra está en celo, tampoco está esterilizada, el perro va a huyar, va a llorar y además se puede tornar agresivo, si lo castras eso no va a pasar, sin embargo, no lo castras, no pasa nada, es un perro tranquilo y no llora, pero a lo mejor baja y marca la puerta de esta señora, cada vez que abre la puerta encuentra orina de perritos y eso incomoda muchísimo, muchísimo y la gente pues no tiene ese, pero por qué, pero tu perro y no es que es tu perro, es que tenemos un problema biológico, fisiológico, es algo que no podemos controlar nosotros si mantenemos esta situación. La responsabilidad, el resumen de tu presencia aquí es la responsabilidad de nosotros, de los propietarios de las mascotas, no se puede prohibir la tenencia, pero tener una mascota genera una serie de compromisos de responsabilidad. Es así. Taimar, agradecidos con tu presencia hoy aquí en el programa micondominio.com. Muchas gracias a ti, siempre las puertas de Kikiriguau abiertas entre perros y gatos para ti. Vamos a hablar en nuestro último segmento de hoy de los planes de micondominio.com para este año 2021. Comenzamos el año 2021 haciendo una serie de recomendaciones sobre cómo afrontar este año desde nuestros condominios. Queremos invitarlos a que vean estas recomendaciones en nuestro canal en YouTube y el último sábado de este mes de enero vamos a tener un evento especial para hablar de estos consejos prácticos para los condominios de toda Venezuela. ¿Cuáles son nuestros planes para este año 2021? Bueno, en primer lugar mantenemos nuestro portal www.micondominio.com. Recuerden que desde allí ustedes pueden enviar sus preguntas para el servicio de asesoría gratuita de micondominio.com. El portal está complementado por el canal en YouTube. Allí tenemos en micondominio.com.tv más de 200 videos con las respuestas a las preguntas más frecuentes de los condominios. Y por supuesto nuestras redes sociales, las redes sociales de micondominio.com se mantienen con una novedad. Desde este mes de enero un boletín electrónico quincenal. ¿Ya usted quiere empezar a recibirlo? Escríbanos a info arroba micondominio.com para enviarle este boletín con información cada 15 días. Nuestro programa micondominio.com en la radio sigue de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana a través de radiocomunidad.com. ¿Cuál es la novedad? Los viernes de 8 a 10 de la mañana. Un resumen de la semana en el programa micondominio.com en la radio. Y la posibilidad de que usted se convierta en un emprendedor y que haga que su condominio sea más productivo para generar mayores ingresos, estar al día con el condominio y ponerse al día con este tema de la hiperinflación y la dolarización. Ese programa continúa Emprendedores en los Condominios. Si usted quiere participar, simplemente escríbanos. Y si también quiere formarse en el programa de formación de promotores comunitarios especializados en el condominio o gerentes de condominio, administradores en propiedad horizontal o en derecho condominial, estas tres especializaciones también puede escribirnos para que durante este año pueda desarrollar su proceso formativo. Y finalmente, vamos a continuar cada semana los miércoles en la mañana con nuestro amigo Juan Geliazar Fígalo en nuestra sección, nuestra sección del solidario aquí en Globovisión. Y una invitación muy especial es a que puedan participar en las diferentes actividades e iniciativas que hacemos para poner en contacto a las empresas y a los condominios para que se produzca la necesaria sinergia. Ha sido un gusto compartir con ustedes cuáles son los planes de micondominio.com para el año 2021. La semana que viene vamos a conversar acerca de la tercera edad en los condominios, cómo hacemos con nuestros abuelos en la comunidad. Los esperamos. Hay que mi barrio se está cayendo y así no lo voy a dejar. Vamos a trabajar, nuestra ciudad lo reclama, que el camino está el trabajo y en el trabajo el camino. Hoy le di.